La micaquita en Argentina, que es un peco más movida, más parecida a la río Platén, ¿no? Él dice a la muchachada o a la herencia, no es un reto, porque es un reclamo, ¿no? Para que mire el presunto, para que conozca lo que me pertenece y lo sabe. Entonces, se llama para el que mire el presunto. Para el que mire sin ver, la tierra es tierra nomás. Para el que mire sin ver, la tierra es tierra nomás. Nada le dicen a Pampa ni el arroz ni el franzán. Nada le dicen a Pampa ni el arroz ni el franzán. Pero la Pampa es de guitarra, que tiene un hondo cantar. Pero la Pampa es de guitarra, que tiene un hondo cantar. Hay que escucharla de adentro donde nace el maravillano. Hay que escucharla de adentro donde nace el maravillano. En el silbo de los montes, lecciones toma el solzán. En el silbo de los montes, lecciones toma el solzán. El cargo es como un manuelo, dice adiós. Y no se va en el silbo de los montes, lecciones toma el solzán. Y no se va en el silbo de los montes, lecciones toma el solzán. Un hondo en cada granilla, adiós es en el carnal. Un hondo en cada granilla, adiós es en el carnal. Y pensar que para muchos, la tierra es tierra. Y pensar que para muchos, la tierra es tierra. Y pensar que para los montes, los montes, los montes, los montes, los montes. Y pensar que para los montes, 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 los Gracias por ver el video. No soy del campo, no tengo quien me quiera, no tengo raro, no tengo en la noche con su estrellada, el canto de las alas en el maquillador. Despacito, miradame la mano, así bailan las huellas los recolores. Despacito, miradame la mano, así bailan las huellas los recolores. Despacito, miradame la mano, así bailan las huellas los recolores. Despacito, miradame la mano, así bailan las huellas los recolores. Despacito, miradame la mano, así bailan las huellas los recolores. Despacito, miradame la mano, así bailan las huellas los recolores. Despacito, miradame la mano, así bailan las huellas los recolores. Despacito, miradame la mano, así bailan las huellas los recolores. Despacito, miradame la mano, así bailan las huellas los recolores. Despacito, miradame la mano, así bailan las huellas los recolores. Despacito, miradame la mano, así bailan las huellas los recolores. Despacito, miradame la mano, así bailan las huellas los recolores. Despacito, miradame la mano, así bailan las huellas los recolores. ¡Bravo, Cuba!